Lucas capítulo 6, versículo 40 de Biza Un discípulo no está más con su maestro, mató a gente y después se acaba diciendo turcos, no está más con su maestro. Aláganos un y un tú den oración. Cuando el Dios se convirtió en la altura del cielo, nos viene de una presencia a la vez para presentar a todos los maestros en la escuela. Todos los maestros y todos los maestros en la escuela se hacen esfuerzos todos los días para ser alumnos. Tata, donará cada maestro más de su sabiduría para que se acompañe a cada alumno. Dóna más de buen cariño para no poder demostrar exacto en el estudiante. Dóna paciencia para educar cada estudiante para sombra tata, no está todo el día hasta el mismo día. Timbial no está fácil para atender con diferente carácter, pero hablo de una gran esfuerza, señor, para no poder hacer un buen trabajo y así no, que después se acaban de decir a todos los estudiantes, estudiantes de los Tamescos con el maestro. La palabra de Dios es aquí. Bendice a cada maestro de la escuela, cada día más y más, danos oración en el nombre de Dios. Cristo Jesús. Amén. Amén.